Bien, en esta mañana estamos rumbo a una ciudad muy conocida a nivel de Cajamarca que queda en la provincia de Cuterbo. Estamos hablando de San Andrés, ya estamos a punto de salir junto con mi sobrino. Vamos a visitar esta hermosa tierra. Más adelante ya mostraremos quizás la ruta y las características de esta ciudad, señalando la riqueza turística que tiene, como es el primer parque nacional que fue fundado anteriormente, siendo esta, a nivel de todo el Perú, el primer parque nacional. Y vamos a ir, vamos a la aventura. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Y tiene una hermosa presencia. Es un diseño muy bonito. Podemos ver acá como se puede presentar la cámara. Y es uno de los diferentes lugares turísticos que pueden visitar las personas que lleguen hasta este lugar. Y sigamos adelante a recorrer diferentes lugares para que todos ustedes puedan ver y disfrutar. Bueno, para ingresar a las grutas o el parque nacional tenemos que inscribirse. En este caso, al momento de que llegan pueden preguntar en qué lugar se pueden inscribir para que puedan registrarse todas las personas que quieren visitar este centro turístico. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Bien, estamos iniciando el recorrido junto con los amigos. El clima está un poco nublado y garoando como una pequeña elbio bizna. Estamos empezando a subir con toda la gente. Tenemos el día siguiente. Tenemos el día también adelante quien nos dirigirá el recorrido que haremos por este lugar. Estamos yendo con poncho de agua y plástico para evitar mojarse en el clima en el que se está presentando en este momento. En este momento, vemos Orbanía. Vamos a ver si están en segundo lugar. Losños de Melo y Plano se ponen en el círculo un momentito. Forma de círculo A ver jóvenes tengan muy buenos días Ahora sí me tengo que presentarme Soy Felipe Felipe Torres Orientador turístico Por cuatro años a cinco ya En lo que es el Parque Nacional de Cuterbo En primer lugar darles a ustedes la bienvenida Saludarles y especialmente también Agradecerles por el interés que ustedes tienen Mucho de conocer nuestra área Porque a veces nadie ama lo que no conoce Y acá tenemos a veces Y además teniendo maravillas acá Y sé que un día va a ser una bonita experiencia Para ustedes conocer algo Algunas preguntas que ustedes tengan También respecto a lo que es el Parque Nacional Estamos dispuestos Ahora me inquietud en la primera parada Es conocer el árbol de la quina El que está en la escuda Es el de acá del frente El de hojitas rojas Este árbol le ponen en la escuda En honor a que salvó muchísimas vidas De la malaria a los soldados Especialmente en la selva Y acá también la gente la usamos Como para curar unas fiebres Para los niños Los adultos La corteza se machaca Se exprime el juguito Una pequeña copita Para la fiebre Sí, el tipo de fiebre Respiros fuertes también Muy buenos Y la gente adulta Acá también la macera La corteza en cañazo Y se la toma en Yonke Y eso la sirve Su nombre científico Se llama Chinchona Y acá la gente Con el nombre común La conocemos La cascarilla No sé Muchos de ustedes Ya han disfrutado Conocen A veces gente del campo Lo conocemos Eso no hay duda Y ese es el árbol Que está en el escudo El árbol de la quina Que se le conoce Se ve bastante De ese árbol O son pocos La tenemos acá El único Por lo que está solito Para muestra Después dentro del área Del parque Tenemos muchísimo Y donde es el centro Más que hay en abundancia Es en San Ignacio En Tabacón Aznamballe En esa reserva Ahí sí hay bastante Tenemos muchísimos ¿Alguna inquietud Respecto a esto Que le estoy hablando? De nada El árbol Podemos Todo claro Niña Niña ¿A dónde estamos llegando, Missy? A la parte sureste del Parque Nacional de Quintero. Ah, ya. La primera gruta, diga. En el límite, ahí es el límite. Y acá tenemos la primera cueva blanca que está al frente, debajo de un árbol alto ya. Que no está muy lejos. Llegamos de 15 a 20 minutos más. Encontramos la gruta negra o la gruta de Marcello. ¿Cuántas grutas son en total? Para conocer son tres, pero escondidas hay muchas más, ¿no? Estas son las tres principales. Todos están listos. Estas son las 3... Estas son las cuartiras当 antidemáticas que tenemos. Estas son las comidas que tenemos en torno al territory. Meientla en elegantes. Adiestas son las 2 cesanias sitios. Estas son las 5 peras que son las apagadas de Marcello. Estas son las 2 esas atañadas. Estas son las 3 meses. Estas son las 5-4 meses. Estas son las 3 mejillas que o cryptan alga el texto. Estas son las 4 veces. Estas son las env ¡Suscríbete! ¿Ah? Estamos ingresando a la Gruta Blanca, diga Gruta Blanca En el Inspirador En el Espíritu En laheim de la Compañe Espíritu En el Espíritu En el Espíritu ¿Qué características tiene la gruta? Más o menos, es amplia, pequeña. Sí, es amplia, es alta, tiene algunas, como te digo. Algunas figuras dentro que se han formado por el tiempo y por la presencia de los caliches del agua. Todos los caliches se han formado y se forman las calajitas y las calajitas. Las calajitas crecen arriba hacia abajo y las calajitas debajo hacia arriba. Se han formado muchas calichas. Cada gruta se diferencia de una de otra. Cuando conozcamos las tres, vamos a discutir cuál es la que les gusta, cuál es la mejor para ustedes. Claro. Ya estamos. Ya, siga. Dale, dale. Vas a ver medio gordito. Cuidado a hacer resbaling, tan resbaloso. No. 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 ¿Consiguenos? Esto no puede estar adentro, se mueve Eso han hecho promociones ya del 70, del 80, mira Y eso no se puede borrar, lo hemos intentado borrarlo, pero lamentablemente ¿Por qué escribirían? Aquí se aparece, ¿no? Esa es la misma tierra que hay de probar Lo hacen con esto, ¿verdad? Esa tierra blanca de esto ¿Cono de acá? Sí, con esto Esa tierra que han sacado Claro, mira Con esto se acabó bien escrito Ya no arries más de lo que está allá ¿Está prohibido? Ya no, está prohibido Estás embarazada de cuantos ¡Ja, ja! Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.